En la carrera 30 con calle 27, más conocida como la esquina de Rigoberto, se encuentra una propiedad que desde hace varios años presenta graves deterioros, lo que la convierte en un riesgo para la comunidad. El peligro de colapso es evidente. Noticias Aupur indagó en la oficina de planeación cómo va el proceso para su demolición. En diferentes audiencias que han realizado con la expedición de policía, con el juzgado, no se ha llegado a un mutuo acuerdo. Por ende, ya la administración municipal tomaría el cargo de realizar la demolición, donde debemos de realizar primero unos estudios técnicos con unos profesionales expertos en el tema. Realizar la demolición en la esquina de Rigoberto es un gasto significativo, el cual el municipio asumiría los gastos en su momento y luego realizaría el cobro a los diferentes propietarios del bien inmueble. Las constantes lluvias de los últimos meses acrecientan el riesgo de colapso. Sentí un estruendo muy grande, pensé que se había chocado un carro en la parte de afuera, salí, no había nada. Cuando empecé a revisar era que la tapia enseguida se había venido en una de mis instalaciones donde presto servicio al público. Y no puedo operar, es una irresponsabilidad tener esto con público por un accidente que pueda suceder. La cocina se me vino encima, las tapias se están corriendo. Entonces los cielos falsos que dan la salubridad para la operación están completamente dañados, las instalaciones de redes eléctricas. Entonces ha sido muy complicado porque no puedo operar y más la angustia y el miedo de tener esa propiedad al lado que nos va a venir encima. Y si bien la comunidad ha conocido esta esquina, la problemática que hemos tenido debido al estado de ruina que se encuentra, este inmueble es un inmueble construido en tapias con losa entre piso en madera y terminado en cubierta de madera, donde parcialmente tiene un colapso casi total y ha tenido afectaciones a las viviendas vecinas. Estas afectaciones han sido por lo menos desde el año 2016 que se ha iniciado como el proceso para la demolición. La demolición de las ruinas es una medida inevitable que esperamos tenga curso con prontitud, pues el riesgo para peatones y vecinos es evidente. Es necesario actuar para evitar una eventual emergencia por el colapso de la edificación que está prácticamente en las ruinas.